Bueno, 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 pues estamos de aquí, vamos a ver que Pokémon pongo, ahora ya me dice que tengo que ir al Lago Agudeza, yo pensaba que me iba a tocar ahora a la salida encontrarme con León y demás, y que me mandasen al Lago Agudeza, no directamente, oye, ya has conseguido la medalla, vete al Lago Agudeza, no os voy a engañar, así que... Vamos, directamente, no, no hay más, no hay más, no hay más, vale, gracias por esperar, vale, recobrada toda la energía, esperamos volver a verle pronto, vamos a ver, como planteamos, Bronzor debe de entrar de cara al siguiente gimnasio, machoque, teniendo a Medichan, yo creo que ya no tal, así que, listo, hey, no, espera, 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 vamos a ver, Siguiente tal, Gyarados, Gyarados para el Electro, me va a venir como el Ojal, Luz Rey, en principio no lo voy a necesitar mucho, pero todavía no voy a meter a este, todavía no voy a meter a este, vamos a traspasar a los Pokémon de más alto nivel, y que me puedan interesar a esta cajita, básicamente, y los legendarios, vamos a sacarlos de aquí, mover a la caja 18, El huevo de este, Mew, aquí, y listo, vale, yo creo que así bien, no voy a meter al final este, 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 tal, no, a ver, aunque Snowber para el siguiente gimnasio me podría venir bien, Yo creo que vamos a ir así, y vamos a poner de primeras a un Torterra, por ejemplo, vamos a poner a Torterra de primeras, y vamos a ver un momento los objetos, No hay un hierbalazo y hierbalazo, enredo el objetivo con la hierba, cuanto más pesado es el objetivo más daño, Nah, no me interesa, pensé que era mejor, no alcanza a aguantar, objetos varios, flecha venenosa para movimientos tipo veneno, Que en este caso no tengo, tengo ahí dos caramelitos raros, piedra oval, que hace evolucionar a algunos Pokémon, Tiene forma huevo, tabla fuerte, ah, mira, potencia, vale, vamos a dársela a Medicham, Potencia un movimiento que se usa de forma consecutiva, pero el efecto se pierde si se emplea otro movimiento, Toques y estrellas, eh, daña el Pokémon que la lleva y puede adherirse al Pokémon, Desbatancante, recupera, a ver, va, por ahora no, parte roja, forma parte de un objeto tal, Bola de humo, huir siempre de los combates salvajes, vamos a darle hierro a nuestro torterra, No sé cuántos tengo, tengo uno solo, así que, perfecto, Prolonga la duración de las barreras, no la voy a usar, y suaviza la arena, La suavidad de la arena fortalece los tipos tierra, pues, tiene terremoto torterra, Así que vamos a dárselo, vale, con esto y un bizcocho, creo que son todos los objetos que puedo utilizar y dar, Salvo, bueno, las vallas como tal, Tengo 34 Ultras, que yo creo que son suficientes, así que vamos a guardar y vamos al lago, Vamos al laguito, ya corriendo, Ah, y ya tengo treparrocas, eh, deluxe, ¿Era por aquí? No, no era por aquí, ¿Por dónde era? ¿Por aquí tampoco? Por aquí, por aquí, ¿Esto es donde me lleva? Me encantaría llevar en espera de vergo alguno de los reconocidos por la liga Pokémon, Vale, pues esto será posterior, vamos al lago, algo de cemera, nos sale Pokémoncito, Noctowl, lo tengo, así que, nada, A ver, no me interesa mucho enfrentarme contra este, Vamos a darle un mordisco, por a ver si lo consigo matar, Buah, derribo, se hace daño, así que puede que de otro le mate, crítico me tiene que hacer, No, no le mato, Ah, más el granizo, oye, igual sí, eh, Igual de otro mordisco le mato, Si no el granizo le mata, Mordisco, Ah, le mata, perfecto, Vale, ¿Vale? Continuamos, Eh, ¿Era por aquí, arriba? No, era por aquí abajo, creo. Ahí está, Tum, tum, Snizzle, 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 A ver, Torterra en este ambiente, quizá no es el más indicado para llevar, De primero, Eh, vamos a hacerle terremoto, Garra metal, No me debe hacer mucho, Terremoto, Y le mata, No es muy eficaz, Pero le mata, Oye, Ni tan mal, Cogemos un poquito de experiencia, Y perfecto, Vamos a ver, ¿Qué nos cuenta este? Los Pokémon de nuestros largos, Parecen estar conectados, De alguna forma, Cuando volaron en el lago, Volaron en el lago, Volaron en el lago Valor, Apareció una cueva en medio de este, ¿Vale? Y este me dice, Tú también no has venido a ver el Pokémon del lago, Seguro que, Te has hartado de caminar por la nieve, Hombre, Hartar, Hartar, No me he hartado, ¿Qué quieres que te diga? León, No os vais a salir con la vuestra, Equipo Galaxia, ¿Cómo? ¿Eso es todo? Tus Pokémon no están mal, Pero tú eres bastante débil, Me das la risa, ¿De verdad pensabas que podría salvar al Pokémon del lago? ¿Y tú quieres convertirte en campeón? Siga soñando, Me quede refe, Qué frío hace aquí, Volvamos a la base de Ciudad Rocabelo, Uy, 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 Espera, Nos conocemos ya, ¿verdad? Sí, Nos vimos en Ciudad, Betusta, Escúchame bien, El equipo Galaxia está a punto De hacer algo muy importante Que redundará En beneficio para todos Por eso harías bien En no entrometerte No se te ocurra venir A nosotros llorando Por ningún Pokémon Ni por santeces parecidas Y tampoco pierdas el tiempo Y tampoco pierdas el tiempo Viniendo a nuestra base de Ciudad Rocabelo ¿Te ha quedado claro? Si me disculpas Vale, lo admito No puedo hacer nada Para detener al equipo Galaxia Ese Pokémon Ushii estaba sufriendo Entrenaré y desarrollaré mi fuerza No es cuestión de ganar o perder Eso no es importante Sencillamente tengo que ser más fuerte Pues hasta luego, amigo Vamos a hacer surf Vamos ahí Aquí no nos vamos a encontrar nada Ahora, entiendo Debería estar todo vacío Caverna Agudeza No, aquí no nos encontramos nada Vale Ya nos lo encontraremos después Ya está todo Solucionado Vale Vamos a dar una vueltecita Por si acaso hay algo Yo no me acuerdo Si hay algo Anda, mira Por aquí podemos ir ¿Qué Pokémon me sale? No, otro Nocturl Voy a intentar huir ¿Vale? Vamos a intentar huir Porque llevando el Pokémon que tengo Voy a quitar la Torterra de primeras Voy a quitar a Este de primeras Torterra Podemos poner A Luxray Mira Aquí hay un objeto Ventisca Oye De lujo De lujo Vale ¿A dónde me dice Ve a la base de galaxia A la ciudad rocabelo? Vale Pues voy a darle vuelo Un Psyduck Un Psyduck Un Psyduck Así que No me interesas Luxray Dale una chispa Y mándalo a dormir Una chispita Y a dormir Perfecto Vale Vale Aquí Un vuelo Ciudad rocabelo ¿Esa era esta? No Ciudad corazón Ciudad betusta Ciudad rocabelo Ah vale Si tengo la Tengo la banderita y todo Así que Sencillito Vamos a curar Ya que estamos Vamos a curar Ese torterra Y ya tengo Tres parrocas Así que Perfecto Oye Vaya ordenadorcito Guapo Tiene Tienen ahí ¿No? No Nunca me había fijado Tiene un MSI Bien tuning A ver La base estaba para arriba Pero Vamos a coger esto Que me acordaba Vamos allá Ole que bien Incienso lento Incienso lento No me acuerdo Que hacía Incienso lento A ver La base Era aquí ¿No? Prohibido el paso Almacén De galaxia Es que ¿Cómo que? ¿Y dónde era la base? Tío Mira la base Galaxia ¿Dónde era la base? No me acuerdo Tío Esto era la tienda El centro comercial Ahí no hay nada Aquí está Vale Fíjate ¿Has visto esas tiendas? No sé para qué sirve Pero si eres tú Seguro que te acuerdas No te acuerdas de mí Pero a mí No se me olvidará Tu cara en la vida Me quitaron a mi clefairy Por tu culpa Y encima Mi compañero Decidió dejarlo Y se marchó a casa Es que ni te me acerques No sé Nada de esa Llave de la almacén De la que hablas Y a ver el almacén ¿Y esto qué? Edificio Galaxia Ciudad de roca Vamos a darle una vuelta Por aquí No parece haber nada Vamos a meternos Y a ver aquí No hace nada Esto Oye ¿Hay un bug o qué? A ver ¿Tendré que ir al almacén Primero? ¿O tendré que entrar En otra? Es que hay varios A ver ¿Qué me dice? La base Galaxia Digo Estas son las instalaciones Del equipo Galaxia De cerrar covelo Nuestras investigaciones Se centran en la energía cósmica No sería fantástico Que pudiésemos controlar Esa energía ilimitada Vale No es necesario Esa es nuestra política Nuestros investigadores Trabajan Intentando desarrollar Nuevas fuentes de energía Eres demasiado joven Podrás unirte a nosotros Cuando seas mayor Vale Pues nada Vamos un momento Al Ah mira Más PP Nos viene bien Cuando quiera utilizarlo Ahora mismo no Porque puedo curar Enseguida A ver Aquí hay algo No hay nada Pues nada Vamos un momento Al almacén Cogemos lo que tengamos Que coger allí Y ya está Nos hacen dar una vuelta Absurdica Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Wey Usamos la llave Un momento Detente ¿Tienes la llave? Mira A mí no me interesa Si la tienes o no La guarda Es quien debe Detener la base ¿Cómo? ¿Que no estás aquí por eso? No Ah mira Piedra Nochi Para evolucionar A Horkrow A Murkrow Ah Y entramos aquí Vale Vamos a ir primero Por la parte de la izquierda ¿Este qué? Llevo 5 años En el equipo de Galaxia Y aún no me han ascendido Vale No puedo entrar aquí Esta puerta está cerrada Necesito Una llave Vale Pues primer Combate Tenemos a A Lurrey Es verdad Perfecto Saca a Golbat Pues perfecto Que tengamos a Lurrey Perfecto No sirve de nada Nuestro 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 Lo que viene siendo Nuestra intimidación Nuestra habilidad Pero bueno Se ha debilitado Y listo Ni me he fijado En el nivel La verdad Tortera sube Desde el nivel Vale Pero me ha ganado Maldito Ceras 1700 Punticos Bien A ver Vamos a Continuar Va Me enfrento ya a este Y vuelvo ahora Por ese objeto Es el primer Intruso que tenemos En nuestra base Pues Haceroslo mirar Amigo Nos recluta A ver Quien tiene A Dukstox Nos sirve igualmente Nos sirve Igualmente Nuestro Luxray Le intimidamos Vaya ojos Tío Es que esos Tres puntos negros Me sientan fatal Amigo Una chispa Oh No le mato Chupavidas Soy nivel 43 Y el 35 Y no le mato De una chispa De huevos Es bicho Pero también Es volador Ay mierda Le he dado A placaje Bueno Debería servir Sirve Vale A ver que me saca Ahora Y decido Llevar rápidas Hasta raptor Bien Bronzor Pues Rápidas Rapiditas Un giro fuego Y ya No Giro fuego No Ni amarada Y listo Bueno Encima es Bronzor Que no es la evolución Vamos a ir con Lanzallamitas Buah No le mato Tío Cuerpo pesado Ojito Que poco me saca Lanzallamas Perfecto Golpe crítico Ahora Pues ya se lo podías Haber hecho en el anterior Y me metabas un turno El que te golpeas El amigo Y el Que has cagado el concha Ojito Vale 1600 Poké dólares Y vamos a ver Un bote de zinc Y a ver Que tenemos por aquí Tenemos que subir Vamos a hablar con este Soy miembro del equipo Grasia Pero no tengo Ni un solo Pokémon Soy completamente Insignificante Aunque supongo Que es culpa mía Que aún no sé Ni Cómo conectar los paneles Del teletransporte Ah ¿Tenemos que venir aquí O qué? No A ver Vámonos A ver Aquí Luchamos con esta ¿Quién te crees que eres Para profanar Así Nuestra base? Pues soy el Que os va a derrotar No hay más Recluta del equipo Galaxia Glameu Glameu Ritmo propio La voy a hacer Yo creo que un Volto cambio Vamos a hacer Volto cambio Y si no le mato Así que le mato Vale Vamos a sacar a Medicham Porque supongo Que tendrá Otro tipo Normal Ah Pues nada Pensé que tenía Dos Pokémon Pues ya está Solucionado Solucionado El tema A ver Vamos primero Por la izquierda Y vamos a ver Aquí se puede No Vamos a subir aquí Y otra escalerita Tenemos otro Vamos a enfrentarnos aquí Te voy a impersonar Voy a impersonar A nuestro Llevándote Como trofeo A ver si Te escapas Amiguete Reclúta Te desafía Hace falta Tener ese pelo Para estar en el equipo Galaxia Tío En serio Un Grumple No entiendo Nada A ver Debería matarlo No Primera No es ni una evolución Un mordisquito Y ahora si eso Cambio Si eso cambio Que tiene tres Pokémon Nivel 32 Duxtox Pues vamos a cambiar Vamos a poner a rápidas O un lanzallamas Y ya está Lanzallamas Y fuera Vale Perfecto Nos recuperamos Un poquito Luray Sube de nivel Medichan Está puntito Cascun Pues vamos a mantener Cascun Te mantenemos A rápidas Con un lanzallamicas No sé por qué Me sonaba Que lanzallamas Tenían 10 PP En vez de 15 No sé por qué Y me he dicho No puedes subir De nivel Porque Porque básicamente No Ya está Vale Vamos a ir primero Al teletransporte Antes de subir Las escaleras Normal y corriente Aquí hay que Tocar algo Esto es para bajar Pues nada Vamos a bajar Y llego a este señor A ver Está científico Eh tú Nuestra base está llena De aparatos Instrumental de tecnología Apunta Un niño Como tú Debería tener cuidado Con lo que toca Gracias por la Por la advertencia Tiene dos Pokémoncitos Un Cadabra Ojito con Cadabra Ojito con Cadabra Que tienen De todo Esto es Cadabra En este juego Fuego interno Todo el mundo Tiene Fuego interno ¿Qué pasa? Vamos a hacer un Mordisco A ver si aprende Triturar De una santa vez Fuera con Cadabra Ya Medichan Tiene que subir de nivel Este nos tiene que dar Bastantes puntitos Y Bronzor Enseguida También Otro Cadabra Mantenemos Le tendrá una valla Para Lo de los eficaces O no Perfecto Perfecto Se ha debilitado Y ya Bronzor También sube de nivel Y Rápidas Ojito Está A puntito A puntito A ver Igual es bueno Estoy pensando yo Que igual es bueno Quitar a Rápidas Y poner Empezar a poner A este Y que suba de nivel O incluso Starraptor Vamos a quitar A Starraptor De cara Al siguiente Ginasio Vamos a bajar Por aquí Y vuelvo A donde estaba ¿O qué? Mira Un objeto Bomba Lodo Eh No me voy a quejar De Bomba Lodo Voy a guardar Tenemos ya Si 7 medallas Vamos a Hablar con este Pues a Liberar a todos Los Pokémon Del mundo eterno Entonces Todos estarán En nuestras manos He encontrado Una llave Ah mira Esta es La de la entrada Por donde Fuimos antes Vale Vale Perfecto Esto es como La salida Para entrar Y salir Cuando quiera Vale Aquí Fue donde Me desvíe Estoy a ver Si encuentro Algún objeto Por ahí Oculto Que por ahora Parece que no Se necesita Una llave de especie Para ver Las puertas Que están cerradas Si fuera Un malo De película Te acabaría Soltando Pero como No es el caso Eh Mierda Combate Ya Era de esperar Eh A A cuanto De que Te interpones En nuestro camino Pues bueno Que no lo estéis Haciendo del todo Bien amigo Equipo galaxia Un Pokémon Que me saca Un Stunky Un Stunky Me sorprende Que no haya Últimas evoluciones Eh Viendo los niveles No sé Un Grumple No Placaje Fue sin querer Bueno Le voy a hacer Ya otro Placaje Me da igual Otro Placaje Y listo Iba a hacer Una chispa Detonación Me hace daño Me cago En la balsalada Tiene que haber hecho Chispa O volto Cambio Has perdido ¿Por qué has perdido Amigo? A ver ¿Esto tiene algo? No A ver Bromzor Voy a hacer un vuelto Cambio Pongo a rápidas Y ya está Bueno Tengo No le va a hacer Yo creo que no le mato ¿Ves? Se queda un nada Uh Perfecto Pues nada Eh Otro mordisco Voy bien de PP Vale Rápida Sube De nivel Nivel 44 Perfecto Stunky Le he matado De dos placajes Pero No sé Vamos a sacar A este Y listo Tendrá que coger También un poco De experiencia ¿No? Terremoto Y Deberías irte A dormir Buah Y tanto Como baja La barrita Como baja La barrita Lo que olía Era mi Pokémon Jejejejejejaja A ver Por aquí Por aquí ya llegamos Al final Yo creo que me estoy Dejando Estoy dejando Te estoy dejando Cositas No He logrado Entrar aquí Pero Yo creo que me estoy Dejando cositas Brillo Mágico Interesantísimo ¿Alguno de mis Pokémon puede aprenderlo? Vale, aquí solo llego a por brillo mágico En serio Vamos a ver, MT Brillo mágico, no puede aprenderlo nadie Cago en la mar Sería muy interesante Vale, tengo que volver para atrás Joder, macho Oh, mamá A ver Pues nada Volvemos al principio Y utilizamos El otro teletransporte Este Toca ahora Bueno, pues una parte ya la hemos limpiado Y aquí solo volvemos aquí Escaldar Ojito, escaldar Para nuestros Yarados No quiero esto Yarados que claro No lo llevo encima Porque No me interesa Vale, como tengo la llave Ya puedo abrir todo Entonces Aquí es donde conseguí lo otro Por ahí es por donde entré antes Sí Sí ¿Puedo dar roca, velo? Pues mira, ya que tengo que ir por aquí Vamos a parar y curar, ¿no? Ya que estamos Curamos un momentito Y nos ponemos en el Lugar del equipo Graxia Solo uno con ultra bolas, ¿eh? Solo una con ultra bola A ver Vamos por aquí Y yo creo que voy a ir dejándolo por aquí Al final es media horita de vídeo Yo creo que bastante, bastante fresco Y ya está, ¿no? Tengo la llave Entonces Debería abrirme Esto no funciona Vale, ahora se viene lo complicado Yo creo Así que Sí Vamos a dejarlo por aquí Se necesita una llave Tengo la llave Se ha abierto Y vamos a dejarlo por aquí Así que Nada, chavales Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No os falléis